Me encuentro en el Instituto Nacional José Simeón Cañas, que es el centro de votación más grande del municipio de Zacatecoluca. Aquí se han instalado 14 juntas receptoras de votos. Para conocer cómo ha estado el ambiente electoral, me acercaré a una de las juntas para que nos comenten cuánta afluencia ha habido en este municipio. ¿Cómo ha estado esta mañana aquí? Pues muy pocas personas han asistido a este centro de votación. Comparado a los años anteriores, ha habido muy poco movimiento. Se ha dado porque, quizás porque es hora de, algunas personas están trabajando, otras tal vez prefieren venir en la tarde. En este momento, ¿cuántos hombres o mujeres han venido? 41 mujeres y 35 hombres. Esa ha sido la asistencia de personas a este centro de votación. ¿Las juntas se instalaron a tiempo? ¿Abrieron a las 7 de la mañana? Sí, a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, este es el ambiente que se vive aquí en Zacatecoluca. Amigo televidente, usted tiene hasta las 5 de la tarde para acercarse a su centro de votación más cercano. Todavía tiene tiempo, así que no olvide acudir a ejercer su derecho. Para Minuto a Minuto, Morena Villalobos. Gracias. 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 Gracias.